El distrito ya tiene en marcha los esquemas de seguridad que esperan proteger a la ciudadanía en esta temporada de fin de año. Comenzamos todo lo que son los programas de prevención, avisándole, comunicándole, tocando puerta a puerta muchas veces y decirle para esta temporada se presenta el tema de hurto a residencia, no deje su casa sola. En el tema bien importante, en el manejo del dinero en efectivo, las primas, el sacarle los sueldos, hemos sido enfáticos en decirles, estos delincuentes van un paso adelante de ustedes. Turbay aseguró que en estas fechas uno de los delitos que se cometen con mayor frecuencia es el fleteo y el denominado cosquille. Normalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Revisamos las estadísticas del año inmediatamente anterior. Al revisar las estadísticas podemos ver qué es lo que se presenta normalmente en el año anterior para nosotros atacar. La Policía Metropolitana de Barranquilla cuenta con cientos de hombres en las calles repartidos en diferentes sectores para proteger a los barranquilleros y reaccionar ante emergencias.